Se quedó abierta la cajuela y yo la cerré. Saludo a la rama. Ahora sí no fue usted. ¿Dónde está eso sucediendo? ¿En Instagram? Es Facebook. Es Facebook. En Facebook de Desvelados. Estamos transmitiendo ahí en vivo. Métete ahí para que la compartas. ¿Cómo está la gente? Vamos a compartirla. A ver si le puedo aflojar aquí para que salgas más tú. Saludos a la raza que nos está viendo. Hello, ¿cómo está? Vengo con Jimbo. Jimbo está en la casa. Aquí felices. Ya casi yéndonos de Monterrey. Pero después de haberla pasado increíble. Con mucho rap, hip hop. Encuentros históricos con mi hermana Cuba. Muchas gracias. Oye, estuvo perrón a la rola. Perrón a la perrón. Es increíble. Esa rola tiene tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo la escribiste? Esa rola es de 2003. Es de 2003. O sea, ya es una canción muy viejita. Pero pues emblemática para nosotros. Para Magisteria y para toda la gente del graffiti de nuestra generación. Pues ahí está con mucho cariño. Sabemos que hay mucha gente que le gusta. Te puedo pedir nada más que te quites un poquito el cubrebocas para cantar un pedazo de esa rola en lo que la compartes. Pero por supuesto. Saludos a León José, a José LHB, a Luis Guerra. Saludos, compadre. Vengo con una leyenda del hip hop mexicano. Por supuesto, la gran Jimbo. Qué honor. Considerada the godmother of Mexican hip hop. Or Latin American. Latin American. Bueno, qué cosa. Pura flor aquí con mi hermanito. No mal lo que es. No mal lo que es. Se agradece. Se agradece. A ver, ¿cómo va? R-A-F-I, de la T hasta la I. Escuadrones de escritores a pintar hasta morir. R-A-F-I, de la T hasta la I. Apurando los colores porque el sol ya va a salir. R-A-F-I, de la T hasta la I. Las paredes que eran mudas ahora tienen que decir. R-A-F-I, de la T hasta la I. R-A-F-I, I, 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 I. Un saludo a toda la gente que ama y pinta grafiti en Monterrey y en México entero. Claro que sí. Saludos al Burner, a los 3 Onces, a toda la banda. Dice Mauricio Leal, desvelados en mejor programa. La verdad es que estuvo perroncísimo, comadre. O sea, contigo, Cuba, Cabra en el suminario. Ah, adiós, Dios mío. La DJ Cherry y los Chavitos de Morelo. Aparte, ¿sabes qué? Es bien importante como que representación de tantas cosas, ¿no? Tantas generaciones en un solo programa. Porque los Chavitos de Morelo están súper jóvenes, pero qué bien le están armando, ¿no? Cuba y yo, que ya somos ya así como las señoras, la verdad. Pero con todo orgullo y con muchas ganas de seguir haciéndolo hasta siempre. Tenemos que hacer ese ejemplo. Ese ejemplo de que tenemos que hacer lo que nos gusta toda la vida. Que no hay nada que nos tiene por qué frenar y que no hay edades para nada. Dice Jesús Enrique Vega Morales. Y saludos desde el Estado de México. Nos vemos el sábado con sorpresas. Bueno, pues les adelanto. Tengo el tributo a Zurdok. Como ustedes saben, Zurdok Movimiento. Fue una banda muy adelantada a su época. Muy adelantada a su época. Y fue precisamente la banda que ganó la Batalla de las Bandas de Rocotitlán. Que fue la que detonó a la famosa avanzada regia. Es decir, ya había grupos que tocaban desde hace mucho. Ya había muchas bandas. Pero a nivel nacional, no sabían cómo ponerle a todos estos grupos. Cuando finalmente Zurdok gana en el 9-5, la Batalla de las Bandas. Ricardo Bravo me habla. Él tenía un programa de radio y yo también los jueves. Entonces nos enlazábamos. Y entonces yo le platicaba de bandas regia. Y él me platicaba de bandas del def. Entonces cuando le platico. Oye, va para allá una banda. Va la última de Lucas. Va Pasto. Va Zurdok Movimiento. Pasto. Pasto. ¿Te acuerdas con mi primo Raúl Chapa? Ya. Sí. El Pato Machete. Oye, pues le digo. Ahí va una banda que se llama Zurdok. Y cuando toque Zurdok, todos se quedan de que así. Los jueces se dicen que. De que WTF. O sea, why the face? Welcome to Facebook. ¿No? Se quedan así de que what? Y entonces me habla por teléfono a Radio Desvelados. Y me dice, compadre, qué bandota. Qué bárbaro. Qué increíble. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene de Monterrey de avanzada? Y así nació el tema de la avanzada regia. Yo no sabía eso. Y bueno, Ricardo, por supuesto, que es un gran colega. Que aparte aportó muchísimo para el hip hop nacional. O sea, me acuerdo muchísimo que él tenía su revista, esta famosísima, Nuestro Rock. Nuestro Rock. Que sirvió para que nos enteráramos de muchísimas de las bandas emergentes. Pero en un momento de la historia descubrió que el rap era algo muy importante también. Y hay un número especial de Nuestro Rock que salió con el rock tachado y dice Nuestro Rap. Nuestro Rap, sí. Y es un documento, yo digo que histórico, súper importante porque hay incluso un mapa del hip hop en México de esos años, de finales de los noventas. O sea, que definitivamente son personajes muy importantes y momentos históricos que hemos vivido. Y me encanta que cuentes tus anécdotas porque tienes muchas. Y sabes qué, digo, gracias a Dios, no sé si es un conjuro o es una bendición. Pero me acuerdo de muchas cosas en video. O sea, tengo los archivos grabados en video y tengo teraflops de datos muy inútiles. Pero tengo cosas también valiosas. Carlos, no sales, hazte más para allá, Carlitos. Ahí saluda la banda. Ahí está. Increíble. ¿Ese instrumento que tocaste, la gaita, es precolombino o es qué? Sí, es un instrumento indígena. Es el instrumento con el que se genera la cumbia en Colombia. Es el original instrumento de la cumbia colombiana. Guau. Pues si se lo perdieron al ratito, vamos a subir otra vez el programa completo. Porque ahorita está en Facebook en dos partes. Porque Facebook nos cortó algunas transmisiones. Lo vamos a subir al rato completo para que vean a Jimbo. Bueno, te digo que desafortunadamente o por fortuna me acuerdo de las cosas en video. Y me puedo acordar de la música de fondo que traías puesto. O sea, me acuerdo mucho de los detalles como si estuviera viendo el video otra vez en mi mente. Y tengo cosas que me acuerdo con gran cariño que hacíamos en Desvelados. Y las hacíamos porque la gente las pedía Jimbo. Estuvo la Real Academia de la Rima. Estuvo mi compadre Babo con el Cártel de Santa cuando todavía estaba Darius en el cártel. Estuvo Lingo Squad, la Flor del Lingo. ¿Quién más te puedo decir? De los primeros que iban a abrentar freestyle, pues era Dancing. ¿Nunca estuvo H Muda? Sí, estuvo H Muda, estuvo Dancing and Jumping. Estuvo, ¿cómo se llamaban los otros? Joe Sweetness. Joe Sweetness porque se acostumbraba a poner el nombre en inglés, ¿no? Sí, sí. Y tiraban freestyle en inglés y de repente metían dos, tres palabras en español para que rimara. Pero bueno, pues saludos a toda la banda que está conectada. ¿Alguna pregunta que tengan para Jimbo con confianza? Saludos a Gretel Kretsch, un abrazote a Gretel. Y este sábado voy a tener a Zurdo Movimento. Voy a tener en el seminario una banda que se llama Ciudad Futura. Que son de Chihuahua, del Chile y Chilaca. Chihuahua. Chile y Chilaca 880. Chimbo. Sí, Chimbo, Chimbo. ¿Qué vas a cantar, Chimbo? Chimbo de Chihuahua. Chimbo de Chihuahua. ¿Qué vas a cantar, Chimbo? Pues mira, mi pana, vengo con un hermano colombiano que toca bacán, una berraquera. Ay, Dios mío. Bendito. Y le sale, y le sale. Miren, saludos de... Ay, Mezquila, que ayer... ¿No es que me hizo una disculpa porque le dijiste Mezquila, Mezquila y de todo? Ya sé, Mezquila, una disculpa, güey. Es que lo leí así muy por encima y estaba yo al pendiente de las luces y las cámaras y que sí íbamos al aire. Y entonces primero pensé que decía Mezclilla. Y yo, no. Y luego dije, Mexagrilla. Dije, pues la grilla, ¿no? No, Mezquila, eres el mejor DJ en vivo que me ha tocado ver, escrachero. Qué buena escrachada te vente a hacer ayer. Muy rifado y muchísimo agradecimiento también por la hospitalidad y por las ganas de colaborar de las que Monterrey nos ha dejado en este viaje así con un cariño enorme, enorme. Muchas gracias. Te invitan a la tele. Te hacen coliflor asada. Coliflor asada. Comadre. No, no puedo pedir nada más. No puedo pedir nada más. O sea, vi a mi comadre con un DJ fantástico. ¿Qué nos pareció Monterrey? El mejor tour de parte de Madame Cuba, incluida foto en Cerro de la Silla y todo. Este, no, de verdad que muy feliz. ¿No la vi la foto del Cerro de la Silla? No, es que es aquí del con Pablo, no la ha subido. ¿Pero por qué, papá? Pero ya la vas, porque es poco a poco. Le digo a Cuba que me dejó tantas fotos porque voy a seguir publicando en noviembre de cuando vine a Monterrey. Porque tengo un montón de fotos. Me habló mi comadre y amiga Madame Cuba hace ratito, pero yo estaba en el seminario con los de Ciudad Pacífico. Digo, Ciudad Futura. Ciudad Pacífico era el grupo de Juanes, ¿no? No me acuerdo. Sí, antes de ser solista. Ya. Bueno, perdón, perdón. Ciudad Futura de Chihuahua. Y estaba en el seminario, sorry que no te puedo contestar. Saludos a César Tiberio Jiménez del Autódromo. Gran músico, rockero, aparte piloto. Un abrazote a César Tiberio. También a Scarlett Cantú dice, JTR, number 11. Gracias. Ah, no, number one con signo de admiración. Ya no la libro. Ya, pues, sí, sí, sí. Ayer estábamos bromeando eso, que todos los roperos dicen, o sea, yo no soy de ese tipo de roperos. Dicen, no, yo soy el número uno, soy el número uno. Y dijimos, bueno, pues vamos a agarrar ya los otros números porque ya todo va a estar diciendo que... Yo pido el 66. El número 2. De hecho, déjame te presumo mi case porque es mi número de la suerte. Me ha perseguido toda la vida. 66, número 66. Long story, pero bueno. Saludantes desde Coyoacán, grande Jimbo, dice Oscar el Fenómeno. Jimbo, por favor, invita a la raza. Esta es la última semana para que se inscriban al concurso de rap. Oigan, bueno, pues, invitadísimas, invitadísimos todos a que se inscriban al concurso de rap. De verdad que es muy importante. No tienen que ser de Monterrey nada más porque ya es virtual. Entonces, de cualquier lugar que sean, pueden inscribirse al concurso de rap. Hay que aprovechar estos espacios porque no siempre serán. Así que manden sus videítos. Ve qué hay que hacer porque no me siento a la dinámica. Ahí te va. Está bien fácil. Venga, dale. Por lo pronto, inscríbanse en rap.desvelados.com, www.rap.desvelados.com. Se inscriben ahí. Obviamente, solo solistas, ¿eh? No se puede que es que somos duetos y que tengo una prima que canta conmigo. Ni maíz. O sea, solo solistas. Y vamos a sacar un listado al azar totalmente con un software que saca los nombres. Ahorita van más de 190 inscritos. Y vamos a sacar a 32. ¿Por qué 32? Porque si no voy a hacer todo el año el concurso. Y te voy a decir cómo va a estar. De estos 32, se van a dividir en bloques de 4. Y entonces, durante 8 sábados, durante 8 programas, van a competir 4-4-4-4-4. Y van a mandar su video en horizontal, en midshot, aventándose un flow. De preferencia que las barras, no, más bien no de preferencia. Las barras y las líricas y las rimas no pueden ser plagiadas. Nada de copy-paste, por favor, tiene que ser original, por favor. Porque si no te estás engañando a ti mismo, güey. Te estás mintiendo a ti mismo de que, ah, compuse una rola con madre. Y resulta que la tradujiste del japonés al coreano, el coreano-italiano, el italiano-español. No, güey. No, no sean chavales. Entonces, hagan bien las cosas. No se vale... Todavía, por ejemplo, tú estás rapeando de, no, sí, le deben dinero a los maestros. El gobierno de Nuevo León son unos hijos de su madre. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Ok, usaste un 4, un 8 común. Te la valgo, ¿no? Como que en México, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, ¿no? O sea, ok, te la valgo. Pero no 16, 24, 32 estrofas que sean copiadas, no se vale, ¿no? Claro, o sea, que queda claro que a veces podemos hacer citas, homenajes en una canción y por supuesto que se vale. Pero ya un verso completo, pues ahí ya está chapa, ahí ya es la que... Ah, sí, no se vale. Entonces, ya que queden los 32, me van a grabar un video en horizontal. No puede durar más de dos minutos con las dos canciones que les vamos a hacer llegar que me hizo mi DJ, que siempre se me olvida el nombre. Brasco. Brasco. Tony Brasco. Tony Brasco. DJ y beatmaker, representante de Monterrey. Increíble, escuchen su material más nuevo y todo lo que ha sacado con Nugget Records también. Bueno, yo me metí a estockearlo así como te estockeé a ti. Me metí a estockearlo y la verdad es que Brasco es una pistola. Entonces, nos hizo el favor y estoy muy, muy agradecido y honrado que nos haya pasado dos tracks. Tú puedes escoger cualquiera de los dos, pero sí te encargo, el video no puede durar más de dos minutos si vas a tirar flow, mid shot, que se te entienda la voz, la música de fondo, ¿ok? Y entonces la gente va a votar por Twitter. Estas ocho semanas va a ir pasando uno, 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 hasta quedar ocho finalistas, ¿ok? De los veinticuatro eliminados, un panel de jurados expertos, donde espero también si puedes sumarte. Será un honor. Escogerán de esos veinticuatro otros ocho. Y ahora sí, quedando dieciséis, vamos a seleccionar al azar cómo se van a enfrentar primero ocho, ahora sí en freestyle. Ah, freestyle. Guerra, guerra, batalla, pelea. Ok. Y de esos ocho van a quedar cuatro y luego van a pasar los otros ocho y van a quedar cuatro. Y ahora sí, los ocho finalistas se van a enfrentar entre ellos para quedar cuatro. Y en la gran, gran, gran final de la batalla de rap de desvelados, que será, debe estar siendo justo los últimos días de julio. Ok. Vamos a sacar al mero, mero ganador de la batalla de rap. Y entonces va a haber diez mil pesos al primer lugar, puntos para, para la FMS de la liga. Ok. Para la liga de freestyle va a haber un montón de premios de nuestros patrocinadores, tostadas, charras, las coliflores que no te quisiste comer. No, te comí todas. Va a haber un montón de premios para que estén bien pendientes y obviamente va a haber lana. Entonces inscríbanse, tienen hasta el viernes a las doce de la noche para inscribirse. Buenísimo, buenísimo. Entonces es un concurso de freestyle, ¿no? Sí. No es un concurso de rolas escritas. No. Chequen ese detalle. Es que la primera parte, como quiero que sean versátiles, la primera parte es composición. Y después hay freestyle. Y tengo dos opciones, los jueces van a tener dos rondas de salvación. O sea, vamos a suponer que el público no te prefirió. Los jueces van a ver tu video y ellos pueden darte la primera salvación. Ok. Ok, entonces ya escogen, de 24 van a escoger a 8. Y ya quedando los 16 va a haber una segunda ronda de salvamento donde ya los jueces van a decir quiénes son los ganadores. Ok, pues está buenísimo. Va a estar perrón. Y el formato es muy bueno porque aparte es diferente a lo que se hace siempre. Entonces no olviden escribirse, manden sus videos porque neta vale muchísimo la pena. Estén ahí súper al pendiente y mandándolos, pero ya. Dice, a mí me deben tres meses de sueldo en la alcaldía de Coyoacán. Ja, 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 soy entrenador de netación. Perdón, Oscar. No, hombre. Yo no sabía que era de veras. No, hombre, eso sí que está re temal. Hay que que quejarnos. Dinos dónde y nos quejamos. Así es, ¿hacemos una rola o grafiteamos ahí a alguien? Sí, vamos a ir a grabar. No, sí. Fíjate, en mi época, yo que soy más old school que tú. Poquito, ¿eh? En mi época, el graffiti por lo menos le entendías, güey. O sea, había raza que hasta se preocupaba porque los acentos y sobreslújulos en pasado participio. O sea, tú volteabas y decías, ay, mira qué padre, ya dice puto el que lo lea, ¿no? Te apuesto lo que quieras, que no hay un solo grafitero con un nombre en esdrújula. ¿En sobreslújulos? En esdrújula. ¿Ni en pasado participio futuro Juan Perfecto, no? No, te aseguro que no. ¿Quién chingados quiere un nombre tan largo? No queda tiempo de ser ilegal o así. No se puede. Oye, sí, tienes que, oye, ¿cuánto tiempo tengo para hacer el grafite? Y por nomás en lo que vuelve a pasar la policía. Ah, pues 18 horas. Ok, la persona que me mande un tab, un tab o una bomba si quieren, de un nombre de alguien que sea en esdrújula, les hago llegar a su casita en cualquier parte del país que estén, una playera y un disco. El primero que me lo mande. Y tienen que etiquetar a Desvelados y a mí, por favor. Ah, vale, que te lo suban donde, a Instagram o te lo suban a donde, te lo manden como, para donde. Que súbanlo a Instagram, a Facebook, a donde quieran, pero nos etiquetan a los dos, a Desvelados y a Shimbo. Y yo estoy casi segura que no existe, pero si existe, ahí va regalo. Sí. Oye, ¿cómo se llama el grafitero? ¿Se llama Paralelepípedo o Torrinolaringólogo? ¡Ah, la frega! O sea, no. O sea, no. Tancamandapio, Juan. Juan, exacto. Juan. Y Tancamandapio no es esdrújula. Es cierto. Sí, no, no. Este, o nomatopeico, no, para ver. Paralelepípedo, ahí está, Paralelelepípedo. Eso sí, Paralelepípedo, Juan. Ah, sí, Juan. Juan. Saludos, Irene Martín. O 66, ¿no? Mejor. O 66. Saludos, Irene Martín. Dice, ¿alguna presentación próximamente, mi Jimbo? Ay, queridos, no tenemos nada por el momento que ya esté agendado, pero yo estoy esperando hacer un show de mi parte. Yo lo voy a organizar para este segundo semestre del año, porque nos ha quedado durísimo la pandemia y ha sido muy difícil. Sí, pero sí ha habido shows online y si sale, van a ser los primeros en enterarse. Bueno, el día que estábamos en vivo, se llevó a cabo el Tecate Pal Norte en virtual, estuvo. Yo sé, yo sé, que no lo pudimos ver, porque estábamos desvelados, que estuvo más chingón desvelados, por supuesto. Oye, y ya tocó ayer genitalica, ayer domingo en Reynosa, un concierto presencial en un bar. Estaba, había, no sé, unas 400 o 500 personas y todos con cubrebocas, pues tuve el toquín de los genitales, increíble. Entonces, si me permites, si quieres, si gustas, si mandes, a mí me encantaría organizar un toquín. Northsiders, ustedes, a ver quién más se quiere sumar. De hecho, en el programa te mando muchos saludos, Neto Reino, te mandó saludos Alan Cruz, que ya se inscribió al concurso de rap, te mandó saludos. Saludos y mucho respeto. ¿Quién más te mandó saludar? Que estaba, anoche que vi el programa, estaba leyendo los saludos. Wow. Unos en Facebook y otros en YouTube. Claro. Pero mucha gente te tiene un alta estima, mi Jimbo, y ojalá que pudieras venir pronto a tocar a Monterrey. Hombre, para mí es un sueño, para mí es hermosísimo, hace mucho que no vengo, entonces sería, sería un lujo, sería un lujo, yo encantada, encantada. Ya estás, y pues quiero agradecer a mis amigos de Kia, venimos en el Kia Río, en el nuevo Kia Río 2021, 1.4 litros el motor y la verdad es que no gasta gasolina, es una chulada. Y si cupimos los cuatro. Cupimos. No, cupimos con DJ Cherry. Ah, cierto. Cupimos con DJ Cherry. Y Ricardo, que bueno, Ricardo no ocupa espacio. Ricardo no ocupa espacio, pero veníamos cinco personas cómodamente sentadas en el río. Con el equipo de DJ Cherry. Así es que traía su controlador atrás, en la cajuela y todos los cambios de ropa, que se cambió como seis veces. Oye, sí, oye, sí, ¿no? Traía un maletón de DJ, o trae el equipo, o trae la ropa, no sé, pero qué viva y qué chingona. La verdad que estuvo perrón el programa. Y me encanta hacer estos seriales dentro de las mujeres, dentro de la música, espero poder hacer más. Y sí me gustaría que nada más pudiendo tener un concierto presencial, organizar algo ahí en el café o en el Nandas, una tocada de hip hop. De lujo, de lujo. Ah, ya me acuerdo, el Darius también te mandó muchos saludos. Ay, el Darius, hace mil años que no lo veo, me lo cruzaba mucho en los conciertos, hace muchos años, cuando éramos muy jovencitos, él todavía venía con un cartel de santa, o sea, le estoy hablando de hace demasiado tiempo, y me acuerdo que siempre lo veía muy serio, y a mí me daba como miedo. O sea, decía, híjoles, y era muy alto, y yo no soy tan alta, entonces yo veía y decía, híjoles, estos raperos están muy rudos, estos raperos de Monterrey. Y no, siempre muy amable, siempre muy amable, y saludos y todo el éxito también a todos los hermanitos raperos MCs de aquí que conocemos hace tantos años ya. Fíjate que ellos empezaron con un grupo que se llamaba Los Patos. Los Patos, y uno de los que rapeaban, que era hermano de una coordinadora de desvelados de Lucero Rodríguez, que ahora trabaja en TV Azteca, gran reportera de TV Azteca, un abrazote, cantaba en traje. Entonces, el pato principal en traje, y Darius acá vestido como de la NBA, y entonces estaba súper loco el trip de los dos, y los dos rapeaban. Hay que ver materiales, pues yo no lo conozco, mira, y nos están diciendo. No tiene Cuba. Que invitan a School 77, aquí la Mar, Bocafloja y Magisterio, Magisterio era mi grupo. Y sí, por ahí está Banti, todavía tocamos juntos, aquí la Mar, mi hermano, yo también toco con Aquil, así que, pues ya, si se puede, claro. Pues si se arma, yo los traigo, si quieren, yo los traigo. Puestísima, yo puestísima, quien quiera venir. La bronca es que Oscar, vas a tener que venir de Coyacán a Monterrey para ver ese toquín. Eso sí, ¿qué vamos a hacer con ese detalle Oscar? Así es. Porque tienes que venir, o sea, si tú lo estás pidiendo, tienes que venir. Así es. Saludos desde Texcoco. Ay, hasta Texcoco. Miguel Ángel Espinosa, un abrazote. Muchas gracias a toda la banda desvelada por ver estos programas. Este sábado, te digo, tengo un azurdo, más bien es como que el tributo de Fernando Martínez azurdo, movimiento. Van a ser seis, siete, ocho rolas las que la gente pida. Y como es el clásico Reggio Montano, quiero invitar a algún futbolista para hablar del fútbol ahí en el sofá. Y en el seminario tendría Ciudad Futura. Entonces, está redondo el programa del sábado para que lo vean. Va a estar bueno. Es que siempre están, a ver, cuéntanos, ¿cuántos años dices que tienes de lado? 30 años. El 11 de diciembre cumplimos, bueno, el 13, pero es lunes. Entonces, va a ser el sábado 11, va a ser la pachanga de los 30 años. Guau, o sea, díganme ustedes, ¿qué programa de televisión ha durado tantos años? Chabelo, Chabelo. No, no, no te metas en ese terreno, por favor. El inmortal. El inmortal. No, pero un programa de verdad que sea tan divertido. O sea, no es por echarte flores a mí, por quedar comprometida, pero la verdad es que vale mucho la pena. Desvelados, yo me acuerdo que Desvelados yo me enteré hace muchos años porque una conocida mía, muy linda, trabajó en Desvelados, Janet Martínez. Claro, un abrazo, Jared. Que más bien yo era amiga de sus amigos, pues, pero, pero bueno, yo me enteré de Desvelados por ella y a partir de ahí, pues, vi de vez en cuando Desvelados y de verdad que es un programa que nunca ha perdido calidad y entonces me da un placer y un gusto de haber estado aquí, ha sido un honor absoluto. Muchas gracias, Comar. Janet fue nuestra cuarta conductora. Primero fue Luis Villarreal, luego fue Griselda Salinas y luego estuvieron ellas dos juntas y luego entró Ana Paula Domínguez y luego entró Janet Martínez, un lapso muy breve, se la llevaron a Exeter Remix de Conductora. Ella era novia de Pato, el vocalista de Alebrijes. Y Alebrijes y Zurdo siempre tenían esta batalla por ver quién era la banda regia más sobresaliente y siempre la gente votaba por ellos al grado que para tocar o para abrir una almohada de oro y tuve que hacer votaciones y empataron. No. Entonces tocaron los dos grupos. Ay, qué chingón. Sí. Qué chido. Me invité a tocar a los dos. ¿Qué tal? Sí, Alebrijes. Está muy buena banda. Pato tenía una voz muy peculiar con un rango muy alto, con rangos muy altos. Ay, ¿por dónde sale? ¿Nairo México o Mexicana? Sí. Ok. Que ya estamos llegando a Alebrijes. ¿El Gana? Ah, ¿Mexicana y otro no? Ya no existe. Sí, cierto, perdón. Ya no existe. La que vive en los ochentas, atrapada en los ochentas. Se le cayó la credencial del INE y le vimos de edad con ese comentario. Así que, ay, parro. Sí, digo, yo era muy chico cuando Mexicana se robó, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. O sea, aquí no me están saliendo muchas las... Hay que estar felices y orgullosos de la verdad. Sí, la verdad que sí. No, no, yo lo digo sin reparo. Es más, hoy cumpleaños Luis Miguel y dicen que cumple 51 y no es cierto. Se quitó un año, cumple 52. ¿Neta? Sí, es cierto. ¿Y para qué se quita uno? Ah, pues no sé. Aparte uno. No sé. Pero te voy a decir una cosa. No, como la pandemia el año pasado no existió, que era cuando yo cumplía 50 y ves que se canceló el fútbol y se canceló todo. Sí. Entonces decidí que como no hubo fútbol una temporada, yo tampoco cumplí años. Entonces este año voy a cumplir 50. Nos quitamos una, está bien, está bien, está bien. Sí, por pandemia. Por pandemia. Eso sí, sí lo entiendo. Oye, y físicamente me siento mejor que cuando tenía 40, imagínate. Sabes que yo también me siento mejor. Es que uno también va entendiendo ciertas cosas, ¿no? Y uno se va empezando a cuidar ya cuando ya pasó de muy serio tiempo, digámoslo. Y yo también me siento mucho mejor. Me siento más fuerte, me siento más guapa, me siento mucho mejor en todo. Yo nada más más guapo, más fuerte no. No, también. Pues, ¿cómo te voy a hacer ejercicio y yo sí? No, comadre. ¿Estoy entrenando para el maratón de Berlín en septiembre? ¿En serio? Tío, yo nunca he podido correr, ¿eh? Nunca puedo correr. No, yo sí a mí. Me gusta hacer yoga. Muchos años hice taekwondo, me ponía unos madrazos impresionantes, pero no, no puedo correr. Yo soy de las personas que no, no, no le agarro la onda. Algún día lo intentaré. Fíjate que me ha tocado ahora que regresé a la corrida, porque yo corría mucho de huerco. Entrenaba en el TEC 5 y 10 kilómetros. Oye, ahora que estoy haciendo distancias más largas, te lo juro que la mente empieza taca, 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 taca. Y he escrito canciones, he escrito rap, he pensado en novelas, cuentos cortos, lo que hacía más de huerco, que era un poco más emocional y no me dejaba llevar por mi lado Sid. Luego fui muy, muy lógico, todo un lado muy, muy oscuro en mi vida, donde fui muy cero cariñoso, cero aprensivo, cero pasional, todo era cuadrado, lógico. Y luego ya regresé ahora, ahora a este lado. Más sensible. Más sensible, sí. Y entonces vas corriendo y se te ocurren tantas cosas y terminas de correr y ¡fum! Y yo ¡no! ¡Se me fue! No, después hay que parar siempre con qué grabar. Pues sí, pero vas corriendo y quieres grabar y ¡eh, eh, eh! No importa. No es lo que quede bonito, también se te olvide. Exacto. ¿Cierto? Sí, no importa, que quede feo, que quede feo. Mi chimbo, la verdad es que un honor, placer y privilegio que hayas venido desvelados, de veras, te lo agradezco muchísimo. Papá. Saludo, parcero. Bien bacano, una chimba, una berraquera, papá. Elegante. Una disculpa que no hubo guaritos ahí en desvelados. Todo bien. Todo bien. Pero perdón, todo bien. No, pero no, así... Por la coliflor les perdonó. Exacto, por la coliflor. Todo fue posible. Incluso tuvimos un asado sin carne. O sea, ¿eso dónde? Solo aquí. Muchísimas gracias. Solo en desvelados. Muchísimas gracias. Saludos a Santa Clara, Sonora. Saludos a toda la gente, a Angel M y a todos los que se conectaron. Muchas gracias por haber visto Desvelados el sábado. Y este sábado no se lo vayan a perder porque también va a estar perrón. Y prometo que los voy a volver a traer. Encantados. Palabra de Boy Scout. Un lujo, un lujo. Muchas gracias. Si no se duerman, siempre siguen viendo. Desvelados. Bye, bye.